en sintonía con lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Ahora tenemos nuestro próximo invitado, Agustina. Sí, ya está conectado con nosotros, Pedro Vicente. Él hablará de un festival de las yungas con quien directamente vamos ahora a comunicarnos. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por estar en esto que es Impacto Sostenido TV, el único programa en vivo de la República Argentina de Contenido Ambiental. Qué importante es tratar de difundir justamente el cuidado del medio ambiente a través del cine. ¿Podrías comentarle un poco qué estarán, con qué sé, qué podrán esperar la gente que los visite y la gente que esté ahí en este festival maravilloso de las yungas? Sí, bueno, el festival comenzó el día de hace acá en Tafí Viejo y se extiende desde el 5 hasta el 9 de noviembre de este año. Hoy justamente estoy acá en la escuela secundaria de Lomas de Tafí con una actividad que está propuesta con una organización socioambientalista que es Jóvenes por el Clima Tucumán. Y bueno, hoy a la tarde vamos a tener la proyección en el estudio exclusivo de Tafí Viejo de Yakumán, que es un documental justamente que está producido, dirigido, escrito por un tafiseño, que es Pedro Fonse Guda, que es realizador audiovisual, y además docente en la escuela universitaria de cine de nuestra provincia. Y bueno, el festival nace, como ustedes dicen, con esa inquietud de generar y sensibilizar para el cuidado del ambiente y en especial para generar e inspirar acciones y promover el cambio que esté relacionado siempre obviamente con prácticas sostenibles, sustentables en función de cuidar nuestra casa propia. ¿A dónde van a poder tener más información las personas que quieran conocer de este festival? Sí, el festival tiene su grisa de programación, está en las redes del festival, que es Cine de las Yungas, en la página de la Secretaría de Gestión Cultural y Gestión Educativa de la Municipalidad de Tafí Viejo y en las redes sociales de la Municipalidad de Tafí Viejo. Con solo citar, FISI, que es Festival Internacional Cine de las Yungas, ya pueden acceder a toda la información. Y además tenemos la web del festival, que es www.cinedelayungas.com. Y bueno, nada, ahí tenemos una programación variada, con películas a partir de hoy, mañana y el viernes, 19.30 horas, con entradas, todas las actividades con entradas libres y gratuitas. Tenemos el viernes una charla en la Escuela de Cine, que está relacionada con el cine y la producción audiovisual sustentable. Para los chicos de la Escuela de Cine, digo, hay nueva forma de repensar un cine que sea cuidadoso con el ambiente y que, bueno, los realizadores, las grandes producciones audiovisuales están tomando como ejemplo para poder hablar sobre la realización audiovisual en un entorno sustentable y sostenible. Y también el sábado va a ser el gran cierre del festival acá en el Parque Miguel Dillo de Lomas de Tafín, donde vamos a ver los cortos de una competencia internacional que lleva el nombre de nuestra guardiana de los cerros que es Nina Velardes. Y ahí tenemos nosotros 15 cortometrajes. Este año se ha planteado que se trate de países de Latinoamérica. Entonces tenemos 11 cortos que son argentinos. Tenemos dos cortos chilenos, uno mexicano y uno de Guatemala, que van a estar compitiendo. Ese día vamos a ver a partir de las 19.30 horas todos los cortos del festival internacional y también van a estar subidos en la web hasta una semana próxima a esa fecha para que lo puedan disfrutar. Así que, bueno, nada, el festival ofrece esas alternativas y lo venimos construyendo hace nueve años por una decisión política de quien fuera nuestro intendente Javier Noguera y que ahora, con nuestra nueva intendente Alejandra Rodríguez, se viene consolidando cada vez más fuerte. La verdad que el impacto sostenible de TV los felicitamos porque son articuladores de generar conciencia a través de algo tan maravilloso como el cine. Así que esperamos que sea verdaderamente un éxito este festival y que se siga haciendo a lo largo de los años. Sí, yo celebro que ustedes puedan tener un programa que trate sobre la temática ambiental y desde ya están invitados, nosotros estamos planificando el décimo festival ya el año próximo, así que quisiera y quisiéramos todo el equipo del festival que ustedes puedan articular con nosotros para que podamos trabajar en conjunto. Así que están invitados. Así será, Pedro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes.